67 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas siguen criminalizando la homosexualidad. Jamás en la historia de la humanidad una persona heterosexual ha sido discriminada, perseguida, humillada o maltratada por su opción sexual. En Honduras es prohibido el matrimonio igualitario, el cambio de nombre, el cambio de género, la adopción. Antiguamente la idea era excluirte y irte a vivir al bosque, irte a vivir a la mar, irte a vivir a algún espacio excluido. Yo como persona trans que viví invisible por muchos años, creo que un armario abierto es reconocer quién eres, cómo eres y por qué eres. Esto quiere decir que se les piense, que se les quiera, que se les ame, que se les respete, no que se les incluya en ningún plan de ninguna institución, sino que se amplíen los derechos para las niñezes travestis y trans. Ese derecho a tener nuestra propia vida, amar, a desear, a pensar en libertad. De todos los retos que tenemos, el mayor es sensibilizarte a ti. Comunidad LGBTQ más tú, accionemos juntes.